En este canal hemos cubierto varias de las historias de NXT. Hoy es hora de empezar a cubrir el arco argumental más grande que el territorio ha tenido. En 2016, Finn Balor, Sami Zayn y Bayley dejarían NXT, creando un vacío disponible para ser llenado por alguien con la suficiente altura. Fue entonces que una división se elevó por los aires. La división por equipos. American Alpha, The Revival, TM61, AOP y por supuesto, DIY. Johnny Gargano y Tommaso Ciampa serían el dúo más querido de NXT y, eventualmente, las dos caras de la marca amarilla. Los corazones cromáticos ayudarían a desarrollar una nueva era en NXT y, con un momento, lograron crear la rivalidad que, probablemente, los definirá por el resto de sus carreras. Hoy tengo el honor de invitar al increíble Sebas Videos. Mis más cordiales saludos y muchas gracias, Zav, por invitarme en este video. Damas y caballeros, esto es la historia de DIY. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! ¡Suscríbete! 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 Parte 1 Corazones cromáticos Nuestra historia empieza en el año 2015 El legendario American Dream Dusty Rhodes fallece en el 11 de junio de ese año Siendo uno de los entrenadores memorables de NXT La marca amarilla no tardaría en crear un torneo en su honor Llamado Dusty Rhodes Tag Team Classic Una competencia muy anticipada donde participarían equipos del pasado, presente y futuro William Regal se esforzaría en hacer que este torneo diera la talla Y fue así como trajo también a dos luchadores de las independientes Johnny Gargano y Tomaso Ciampa Es importante notar que Johnny había construido una personalidad adorable Un simple chico de barrio con mucha determinación para lograr sus objetivos Ha sido un villano en el pasado, uno muy cruel, pero ya estaba enterrado O al menos eso parecía Gargano tenía apodos como Alex Heard y Johnny Wrestling Mientras tanto, Tomaso Ciampa tenía apodos como The Psycho Killer y The Sicilian Psychopath Y formó una notable reputación en Ring of Honor Una que nunca pudo ser concretada ya que la empresa no le permitió brillar Eso no importaba, por ahora Fueron traídos a NXT para entrar al torneo en equipos En el cual no llegaron muy lejos En la segunda ronda, el equipo perdió ante los eventuales finalistas Porque Johnny Gargano recibió la cuenta de pin Por varios meses, estuvieron en NXT esporádicamente A veces luchando por separado y otras veces juntos Pero nunca hicieron algo muy relevante en el show Eso sí, cada vez se iban ganando más fans por su increíble talento y atleticismo También se vuelven amigos cercanos fuera del ring Causando que su química mejore en cada lucha Tras haber firmado con la empresa en abril del año 2016 El equipo empezó a recibir más oportunidades Se enfrentaron a equipos como TM61 y los Baudevillians ganando Esto le dio suficiente confianza al dúo como para desafiar a The Revival Scott Dawson y Dash Wilder estaban en la cima del mundo Si bien en ese punto perdieron los campeonatos en parejas Eso no les quita la dominación que tenían sobre la división Tanto fue así que Dash y Dawson se burlaron de Gargano y Champa Por haber sido simplemente relleno descartable desde que llegaron a NXT Esto causó una lucha donde, por sorpresa, Champa y Gargano ganarían Desde aquí, The Revival pasaría a remontar ganando de nuevo los campeonatos en pareja de NXT Mientras que Gargano y Champa seguirían teniendo victoria tras victoria Lo inevitable llegó, Gargano y Champa desafiarían una vez más a los campeones Llegando a humillarlos cuando Gargano le aplicó una cuenta de pin no oficial a Dash Wilder Parecía que el equipo nuevo tendría todo para hacerse con los campeonatos Pero... había un obstáculo antes de que pudieran realmente concentrarse en los títulos Un obstáculo conocido como el Cruiserweight Classic El Cruiserweight Classic fue un torneo que reunió a los mejores luchadores peso crucero del mundo Incluyendo, por supuesto, a Johnny Gargano y Tomaso Ciampa Para bien o mal, la última lucha de la primera ronda del torneo los enfrentó Esta es la primera vez que Ciampa y Gargano se enfrentarían Ofreciendo un mero augurio de lo que vendría después Antes de su lucha, Andrea De Marco entrevistaría el equipo Gargano comienza diciendo que si bien Tomaso Ciampa es un hermano para él Cuando lo vea en el ring, simplemente será otro sujeto Johnny Wrestling no está listo para irse a casa Ciampa responde instantáneamente diciendo que siempre escucha a Johnny Wrestling Pero que esta no era la noche de Johnny Wrestling Demostrando envidia por como el público parece adorar más a Johnny que a Ciampa El Psycho Killer también se enoja por ser considerado otro sujeto Mostrando que a Ciampa le molesta la idea de no sobresalir de entre las demás personas Tomaso termina diciendo que no va a ser otro sujeto Sino el sujeto que lastimó a Johnny Una frase que un año después se haría realidad Llegó la hora de la lucha Adecuadamente uno de los comentaristas es Mauro Ranallo El hombre que se volvería a la banda sonora de esta rivalidad Tomaso entra enojado e incluso duda en darle la mano a Johnny antes de la lucha Hasta que se la da casi a regañarientes Este combate sería intenso Y mientras Johnny se lidera un estilo técnico limpio Ciampa no dudaría en ser más violento y jugar un poco sucio Y el psicópata parece disfrutarlo Tanto que hasta se burla del público gritando Johnny Wrestling Llega un punto en el que Ciampa está a punto de darle un rodillazo a Gargano Pero en ese mismo momento empieza a dudar Y el lado bueno de Tomaso resurge Prefiriendo terminar de otra manera la lucha Sin embargo, Johnny toma ventaja y ataca a Ciampa Creando un intercambio acelerado de movimientos Donde prueban quién puede resistir más Johnny se sale de cada movimiento Creando una frustración ardiente en Tomaso En un punto, Ciampa se enoja tanto que escupe su propia mano Para hacerle un Choppa Gargano Esto inspira una serie de movimientos y reversas Que termina con Johnny ganando la lucha por sorpresa Ciampa se nota molesto Y cuando Johnny va a saludarlo se retira del ring Sin embargo, Tomaso tendría otra lucha interna Donde decide finalmente que su amistad con Johnny vale más que el torneo Ciampa abraza a su compañero Y aquí vemos una escena que se va a repetir mucho a lo largo de la historia Un leitmotiv donde Gargano y Ciampa están sentados Abrazándose o arrecostados Como casi como si uno fuese la muleta del otro Johnny perdería en la segunda ronda del torneo Pero el equipo tendría cosas más importantes en qué pensar En un segmento que parece una réplica del segmento donde Gargano y Ciampa debutaron William Regal decide darle la oportunidad a Ciampa y a Gargano por los títulos en pareja Es así como la rivalidad se intensifica Llegando a TakeOver Brooklyn 2 Antes de la lucha, Ciampa recalca que ambos siempre hablan de ganarse sus logros por su cuenta Entonces le da una remera a Johnny Do It Yourself había nacido Do It Yourself hace su camino al ring De Revival entran confiados como siempre En esta lucha se destacó el juego sucio de Revival Y su habilidad para dividir y vencer En este caso evitar que Johnny y Ciampa hicieran relevos tanto como pudieran Y es así como la integridad de Do It Yourself es puesta a prueba Ya que mientras Dash y Dawson suelen agruparse contra un rival Un miembro de Do It Yourself se mantiene fuera del ring jugando limpio Por supuesto Ciampa y Gargano se cansan y la acción se vuelve más violenta Pero esto le sirve a Dash Wilder para lesionar la pierna de Gargano Finalmente logrando una victoria para los mecánicos Esto deja a Johnny devastado Y nuevamente vemos la escena de abrazo de DIY con su posterior retirada Esta vez con Ciampa siendo comprensivo con su compañero Luego de esto, The Revival lesiona a Tommaso Ciampa para mantener a DIY fuera del juego Eso no sería suficiente porque el equipo empieza su camino de redención Abriéndose paso hacia lo que no pudieron ganar en primer lugar El Dusty Rhodes Tag Team Classic Ya en las semifinales, Ciampa y Gargano están por vencer a los autores del dolor Pero gracias a una intervención combinada de Paul Edering y The Revival DIY queda fuera del torneo Es aquí cuando William Regal decide darle una oportunidad más al equipo Y oficializa a The Revival contra DIY para TakeOver Toronto En una lucha a dos de tres caídas Esta es la redención de DIY Y especialmente la redención de Johnny tras haber causado la derrota Ciampa, por su parte, dice que la derrota es una sensación que no se olvida Es interesante notar eso Y también es interesante darse cuenta que en entrevistas Johnny es más simpático Mientras que Ciampa es más sanguinario Y hasta el mismo Tommaso dice que a Gargano le gusta ser bonito Ambos declaran que deben ganar esa lucha sí o sí Ya que es su última chance de ser las caras de NXT En esta lucha DIY pierde la primera caída con un Shater Machine a Gargano Sin embargo, únicamente trabajando en equipo Es cuando DIY gana la segunda y tercera caída La lucha termina con un inolvidable momento Donde The Revival dio su último aliento para salvarse Pero sin ser suficiente ante la determinación de Gargano y Ciampa Por fin, después de tanto tiempo Do It Yourself prueba que pertenecen a WWE y tienen su momento Un equipo que empezó de manera random Formó una gran amistad donde Ciampa y Gargano Literalmente declaran amarse uno al otro Desde acá, Do It Yourself reina Defienden sus títulos exitosamente, múltiples veces Gargano se casa con su prometida Candice Y Ciampa es uno de los padrinos de la boda Los fans adoran al equipo Y todo se vuelve una bomba gloriosa Pero un tiempo después Algo pensó a oler mal en Dinamarca Llegamos a 2017 y algo que muchos pasaron por alto ocurre En un video, Johnny le pide a los fans que voten por DIY para Equipo del Año y Lucha del Año En los premios de 2016 de NXT Sin embargo, como un chiste, el que está al lado de Johnny no es Tomaso Sino Only Lorcan, que es un poco parecido a Ciampa Ciampa ve esto y toma el lugar de Lorcan sin que Johnny se entere Esta fue la primera señal para Ciampa de que quizá Johnny no lo veía como alguien indispensable Aunque evidentemente solo era una broma DIY terminó ganando el premio a Lucha del Año Pero en la misma noche perdieron los campeonatos en pareja Ante los ganadores de la Copa Dusty Los autores del dolor El plan era simple Volver a la cima y tener un momento nuevamente Tuvieron su revancha La cual fue interferida por The Revival Esto causó que William Regal confirme una triple amenaza con eliminación por los títulos en parejas DIY prometió tener su momento nuevamente Porque DIY representa no solo a Ciampa y Gargano Sino a toda la gente que los apoya En TakeOver Orlando, The Revival DIY llegan a trabajar juntos para detener a AOP Pero fracasan Y los gigantes retienen los títulos Esto deja a Ciampa y Gargano devastados Johnny no tiene ni idea de qué hacer Mientras que Ciampa simplemente no dice nada más Unas semanas después DIY reclama una oportunidad más en los campeonatos Mano a mano con AOP William Regal decide concederla En una lucha de escaleras para TakeOver Chicago En esa semana se corrió el rumor en internet De que Tomas Ociampa se había lesionado Entonces los fans en internet Empezaron a especular que alguien podría reemplazarlo Para luchar una vez más por los títulos con Gargano Sugirieron gente como Oni Lorcan o Scott Dawson Por suerte Ciampa no fue reemplazado Y pudo luchar en esa ocasión La canción oficial de TakeOver Chicago fue Judas de Chris Jericho Una canción que habla de traicionar La lucha entre Outdoors of Pain y Do It Yourself Tuvo lugar en el Main Event Y fue lo más intenso que se había visto del equipo El riesgo era alto Ciampa estaba lastimado Y Johnny hizo lo posible para defender a su amigo Incluso si eso requería sacrificarse A pesar de todo el trabajo de Gargano y Ciampa De Outdoors of Pain Revoltuvieron sus títulos La noche terminó devastadoramente ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Valió toda la pena? ¿DIY se irá a Raw Smackdown? ¿What to the Firelight? ¿O seguirán en NXT? ¿Ciampa estará accionado? ¿Qué hará Gargano si bien el muerto? ¿Ciampa será lanzado? ¿Ciampa transplazable? ¿Es el momento de WWE? ¿Es el momento de Chiampa? ¿Es el momento de Chiampa? Solo queda un momento Continuará ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.